El agua es un elemento de la naturaleza, indispensable para el desarrollo de la vida humana y para el resto de los seres vivos. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, contribuimos al cuidado de este recurso hídrico. Hoy hemos estado aquí, el equipo de Aguas de Barranca Bermeja, el equipo de responsabilidad social, de comunicaciones, de gestión social, hablándole a nuestras comunidades de la importancia que debemos tener en ese uso responsable, tanto de la red de alcantarillado como de agua potable. Es por esto que estamos visitando las diferentes comunas del distrito, con nuestro programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que busca la reflexión ciudadana sobre los hábitos, comportamientos y cuidados frente al líquido vital. Para mí el agua es el líquido más apreciado que podamos tener, que la naturaleza, Dios y la naturaleza nos pueda haber dado. Por lo tanto es muy necesario cuidarla. Es algo que me he comprometido no solo para mí, sino también para mis hijos. Mi consejo es cuidemos el agua, pues es un líquido tan apreciado que no sabemos, hay que dejarle para nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. El agua, un aliado para el desarrollo de la niñez. Como padres y educadores, queremos que los niños disfruten al máximo del planeta y sus recursos, queriendo dejarles un mundo en el que puedan crecer felices y desarrollarse como personas. Yo cuido el agua, porque cuando nos cepillamos hay que cerrar la llave, porque el agua es una fuente de vida. También hay que cuidar el agua, porque nos da salud. El agua es importante para nuestras vidas, sin ella no podemos vivir. Corremos el agua, que es nuestra fuente de vida.